¿Estás listo? ¡Sack Noel! ¿Qué onda, banda? El día de hoy está en un video muy especial Un video de la presentación de Sack Noel aquí en Monterrey Y Sack Noel es un DJ, compositor, productor y director de videoclips Fue cofundador y productor de Moguda, la comunidad de Nightlife de Cataluña Sack Noel empezó en la música desde la adolescencia Influyó mucho por los sonidos eléctricos de esa época Habiendo producido cantidad de temas para terceros Decidiendo ir por su cuenta con el stage name de Sack Noel Donde Loka People fue un éxito a nivel mundial Fue la canción número uno en todo el mundo Entre los cuales el país número uno donde llegó su gran éxito Fue en Reino Unido Y este logro, él lleva el quinto lugar de los españoles Que han logrado esto Y bueno, pues para que hablo más Vamos a ver un poco de su presentación El pasado viernes en el Zócalo de Barrio Antiguo Para que lo cheque Espero que les guste ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 El mar que eres de Portugal, mi deseo Alguna chica de Monterrey que le baila conmigo esta noche Sac Noel, los tíos 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 Estuvo muy perdida, tocó sus grandes éxitos, hizo ahí varias mezclas muy buenas, la verdad, que prendieron a todo el público. Y bueno, pues si les gustó este video, denle like, compartan este video con todos sus amigos y suscríbanse en el canal, que aquí está apareciendo el círculo, le pican, se suscriben y estarán recibiendo las notificaciones de cada video que estemos subiendo aquí en este canal. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Yeah.